¿Qué estamos haciendo? 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 Se va bien rápido. No, cinco mil pesos si te dejas picar. No. En un huevo. Vente. 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 Mucha dañata. Ni los faros sirven. Quiero peor. Vamos a subir nada más. Vamos a subir nada más. Este lago, miren. Aquí luego si vienen a aventar cuerpos. Entonces hay que tener cuidado. Uy. Ese pájaro. A primeras no se escucha como pájaro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí ya prendió el foco. No. Es como esos de cien. ¿Sabes qué pasó? No sé. ¿Eh? No sé, pero allá se ve como si estuviera alguien sentado. ¿Allá es qué? O sea, allá enfrente se ve como si estuviera alguien sentado. No manches. No se ve nada. Ni yo veo normal sin cámara y con el ojo normal. No se ve nada. ¿Dónde se ve? O sea, como en la casita. Es que necesito echar la luz. No, pero no se ve. A ver. Echa la luz. No mames. Si es un güey. Si. Si es un güey. Ya vi que se movió güey. Si. Ya vi que se movió. Otra vez es el mismo camión. Es el mismo. Está igual blanco y todo. No sé quién sabe qué es ahí. A ver, desde aquí le voy a echar la luz tantito. Es que no le quiero echar la luz porque pues también quedas aquí solito, ¿no? Oye. Cuidado, eh. Espérate, ¿no? Si. Si. Se para o algo, pues a correr hacia atrás, eh. Si. No te vayas a caer. Es derechito. Si. 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 ¿Aquí que la tienes que traer? Pues ahí hay un borrachín ¿Me parece? ¿Tienes acá donde hay? ¿Sí viste que se movió? Ajá Entonces no es un cuerpo porque sí se movió Yo no vi que se moviera Ah, no, sí, sí vi que se movió porque fue como te dije que era una persona al principio Sí, sí, ya me acordé que sí se movió No mames, ya no estás, güey No, como que ya no se ve ¿Dónde se fue, güey? Sí Ya vámonos de agua No, no te vayas a ver Cosas que pasan Ya ves, dije que iba a estar chido venir aquí Sí Bueno, chido, chido Espérate, espérate volteando ahí Sí No vea, ¿dónde se ve? Es que ya no alcanza a llegar tampoco mi lámpara y eso se supone que... No vea 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 Manches, y se ve su telaraña bien chida, nada más que no la alcanza a grabar con... Fíjate, abeja, sí lo puedo hacer. A ver, yo lo grabo, fíjate, Tarz. No os voy a decir también por estar aquí en la mesa con la araña. Ahí está, mire, ahí se ve su telaraña. ¿Ya vieron? No manches, por poco y nos da en la cara. Ya vente, vamos, vamos. Y es que hace ratito, cuando empezamos, me dio dos telarañas en la cara. Imagínate que me hubiera tocado una así. Así a medio camino y que tengas la pinche arañota caminando. No manches, no. Y es que ya van varias veces que nos pasan así también de telarañas que vamos luego a bosques o cosas así. Sí, y ese porque está medio camino, pero luego en los bosques que vamos a agarrar los árboles. Ajá. El día de las barrancas me acuerdo que estuve a centímetros de un nido de arañas. Y agarrarlo. Está, está peligroso. Manches. Sabes que ya vamos a bajarnos, porque también aquí ya no sé ni que... No hay una bajada por aquí. ¿Aquí? No hay una bajada por aquí. 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 Cuidado nada más. ¿Vas tú o voy yo? Eh, yo. El caí teó para los bloopers. No hay malito, no se cayó. Uy, ya estaba alto, eh. Falta que yo salga ese caí. Alúmbrame Para guardarme el lámpara Que necesite una mano No, a ver, voy a tratar de alumbrarme Casi me caigo Vente Como que caiga ese mueble Vente, vente Pues bueno Espero que les haya gustado Ya pide eso Espero que les haya gustado Pues ya vieron, ¿no? Ahora sí que Es más, ni hicimos cortes Porque la mayoría, yo he visto eso De que, ay, es que hacen cortes para que se vea bien falsote Y se regresa El archivo de mis videos No hay cortes 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 No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho, la neta, espero que les haya agradado algo que quieras añadir, que salgas palabras de Crash, por cierto son, si ya van a dar casi las 3, 2.56 de la madrugada. Pues bueno, entonces nos estamos viendo, espero que les haya gustado el video, se suscriben y todas esas cosas ya saben que dicen los youtubers famosos, y vale pues nos estamos viendo, se cuidan y se la alaban. Se la alaban.